Móvese, 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 móves Bájalo, básalo, sienta, no melealo, aquí, mamá Te quiero ver vibrar tu cuerpo a cariciar Le acaricio, ella me acaricia Con una noticia que haga el envidio Escuré, le acaricio, ella me acaricia Con una noticia que haga el envidio Le caught,alla, la canción no falla Saben lo que tú quieres, sólo tengo la batalla Le caught,alla, tu cuerpo la falla Sé lo que tú quieres, sólo tengo la batalla Quiero una noche contigo, mamá La temperatura nos va a hacer Suda, te quiero tocar, tu cuerpo acariciado, dale ponte suelta y no lo pienses más Quiero una noche contigo, mamá, la temperatura nos va a hacer Suda, te quiero tocar, tu cuerpo acariciado, dale ponte suelta y no lo pienses más Mueve tu cuerpo, dale chulo, motiva el movimiento, que tú quieres conmigo, lo siento No te pares que nos vamos local, pero bien relajo tu cuerpo Dale chulo, motiva el movimiento, que tú quieres conmigo, lo siento No te pares que nos vamos local, pero bien relajo Móvese, bum bum mamá, ea ea, móvese, bum bum mamá, ea ea Móvese, bum bum mamá, ea ea, móvese, bum bum mamá, ea ea Móvese, bum bum bum, móvese, bum 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 Móvese, bum bum bum, móvese, bum 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 Buenas noches, esta es la función perfecta y lo aclaman Jaman, jamam, jaman, y jangan del ocho que me asaltan Llega a la planta oally que tu раза dieども Ella dice ha, ple olduğu, ella dice ha Talla, talla, talla ¿Qué os vale contigo? Una noche en la playa, soy muy rico Vamos a layin, tengas uno desalvar Si es un rosa